Música Hola, soy Mayon y como podéis ver estoy dentro de una aplicación Scratch En el capítulo de hoy de Scratch 2.0 la beta vamos a ver todos los bloques para poder gestionar con nuestra webcam los juegos de Scratch Como vemos aquí tenemos un gato, un gato Fuera bicho Ahora veremos como se hace Fuera Bueno, vamos a aprender a utilizar los bloques que gestionan la videocámara y nos permiten interactuar con nuestros personajes Lo primero que vamos a hacer es poner a Michi aquí arriba Y que se posicione ahí cada vez que arranque Entonces al presionar la bandera Pues básicamente que apunte en la dirección que está mirando Que se ponga en esa posición Y que su movimiento sea de izquierda a derecha Ahora que tenemos que hacer, pues tenemos que poner el control que enciende la cámara de vídeo Eso es, dentro del muñeco, del objeto, sensores, encender cámara Entonces le damos aquí, encender cámara Con eso se nos encendería la cámara de vídeo Y ahora que vamos a hacer, pues básicamente tenemos dos bloques, un bloque aquí Que nos permite saber si hay movimiento sobre ese objeto O sea, si yo estoy moviendo mi mano o el cuerpo sobre este objeto o sobre el fondo Nos deja elegirlo O sea, podemos seleccionar las dos cosas Y otra información que nos da es en qué sentido se genera el movimiento Por ejemplo, si yo muevo la mano así Pues él va a saber que estoy moviéndose hacia 90 Y si la muevo así, que lo voy haciendo hacia 270 Vamos a coger aquí Y vamos a poner un bucle infinito ¿Vale? Para que siempre se esté ejecutando Hasta que le demos al botón rojo para parar ¿Y qué haga qué? Bueno, pues muy sencillo Si Vamos a poner un operador de mayor que Pues Si El movimiento Si Si el movimiento Sobre este objeto Es mayor de un 10% ¿Vale? Lo ponemos así Podemos poner de 10 a A 100 me parece Pues Si el movimiento es mayor de un 10% Quiere decir que Ha detectado movimiento ¿Vale? Esto se usa para sensibilidad Pues si ponéis el 100 Pues tenéis que moveros mucho más fuerte sobre el objeto Para que se Para que lo note Bueno Y si Y si Y si el movimiento Como digo Sobre este objeto Es mayor que 10% ¿Qué hacemos? Pues simplemente Que apunte en la dirección En la que viene el movimiento ¿Vale? Apuntar En dirección ¿Qué dirección? Sensores Metemos esto aquí Y en vez de movimiento Lo que queremos es Dirección Que apunte En la dirección Que ha detectado En el vídeo Este objeto Esto es un Bucle de moverse Normal Normal y corriente O sea Repetir 10 veces Mover 10 pasos Cambiando Si eso Si pega contra un borde Que rebote Y hay que ponerle Pues cambiando disfraz De ese modo Se moverá Cambiando el disfraz Vamos a Vamos a probar el programa Vemos que aparezco en pantalla Y ahora Si yo muevo por aquí abajo Como no lo detecta No estoy haciendo el movimiento Sobre El objeto Pues no se mueve Pero ahora Si yo muevo Mi mano Sobre el objeto Básicamente Este programa Lo que hace Es que me sigue la mano Más o menos Esto Tendría que controlar Un poco Los rebotes En los bordes Pero básicamente Como veis Funciona Es muy sencillo Podemos añadir Otros objetos Vamos a añadir Otro objeto Que básicamente Haga lo mismo Por ejemplo Vamos a añadir Un murciélago El murciélago Pues aquí está El murciélago ¿Qué hacemos? El mismo código ¿Vale? Entonces Que al presionar Básicamente Se ponga Mirando Vamos a ponerle Mirando hacia el otro lado A 270 ¿De acuerdo? Mirando Hacia 270 Y Bueno Pues En la posición En la que está En este momento Aquí Como ya hemos Encendido el vídeo No hace falta Que pongamos Lo del vídeo Otra vez Simplemente Pues tenemos El bucle De por siempre Con el if La condición Pues que sea Mayor del 10% ¿El qué? Pues el sensor Que detecte El movimiento Sobre este objeto Fijaros que ahora Este objeto Se refiere Al murciélago ¿Vale? Donde estamos escribiendo Si lo detecta Lo que tiene que hacer Es Apuntar Hacia Sensores Hacia donde Venga La dirección Del movimiento ¿Veis? Estamos repitiendo El mismo programa Lo podría haber copiado Simplemente Para que lo entendáis Vaya Se ha arrancado El programa Y no quería Lo que hacemos es Que apunten La dirección Del objeto ¿Vale? Una vez que apuntan Dirección del objeto Pues Hacemos el movimiento Repetir Diez veces Mover Diez pasos Si Toca un borde Que rebote Y cambiar Disfraz Siguiente Disfraz Para que lo haga Faltaría aquí Una Primitiva De movimiento Que es la de Que fije el movimiento En un sentido u otro Ya está Para que no nos haga esto De quedarse boca abajo Vamos a probarlo Lo damos Y ahora aparecerá en pantalla Y ya está Puedo Mover este objeto O Mover este otro En función De donde El que detecte El movimiento Pues se mueve Puedo mover los dos Claro Incluso Cuando digo Deteste movimiento Puede ser con la cabeza Fuera 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 Como veis Es muy fácil Como veis Mi imagen En el programa Es completa Podemos controlar Para que sea un poco Más Clarita Vamos a hacerlo En el escenario Tenemos otras primitivas Para controlar el vídeo En principio En apariencia ¿Vale? En apariencia Tenemos Un Un Icono Que lo que te hace es Apagar o encender El vídeo Podemos ponerle Que lo encienda Y otro que me controla La transparencia La vamos a poner Al 50% Si pongo Transparencia 100% Soy Totalmente Transparente Si pongo Transparencia 0 Se me ve Completamente Lo vamos a ver Como ahora Le estoy poniendo Aquí la primitiva De encender el vídeo Tengo que ir Al gatito Y le quito Este Encender vídeo Que tenía ahí ¿Entendéis? Porque El código De encender el vídeo Lo estoy pasando Al escenario Al arrancar Se enciende el vídeo Y La transparencia Pues se pone Al 50% Vamos a ver La diferencia Con la transparencia De antes Entonces le damos Se va a encender El vídeo En unos segundos Y ahí estamos ¿Veis que es Como mucho más clarito? Yo puedo cambiarlo Lo voy a poner Por ejemplo Como lo tenía antes Al 0% Y si le doy Veis Que se me ve Un poquito más Pues se me ve Con total claridad Si le pongo Al 100% O sea Totalmente transparente Pues ahora no se me ve Yo estoy moviendo La mano Sobre La webcam Y entonces Lo detectan Los bichos Pero no me ven No tiene mucho sentido ¿Verdad? Pero vamos Que podáis controlar De esa manera Que se os vea mucho O poco Por ejemplo Ahora se me va a ver Con el 75% Pues muy poquito ¿Veis? Se ve muy sutil Pero sigue funcionando Yo puedo mover Un objeto O los dos Pues hasta aquí Es muy sencillo Simplemente Imaginaros Que podéis hacer Pues por ejemplo Detectando un movimiento En el fondo O detectando un movimiento En un objeto Y hacer juegos A ver Quitaros un poco Son un poco pesados Venga Hasta próximos vídeos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!